¡Hola amigas de YouTube! Les deseo una bonita semana llena de éxitos, paz y amor. Yo soy Luna de Decora Conmigo y el día de hoy estoy muy feliz porque les voy a compartir ideas para decorar una mesa de comedor. Todos los centros que les presentaré en este video son fáciles, económicos y bonitos, así que espero que se animen a realizarlos. También estoy muy contenta y emocionada porque después de tanto esperar, al fin tengo en mi casa mi nueva mesa de comedor y unas sillas hermosas de las cuales estoy enamorada. Y si ya están listas, ¡comenzamos! Para iniciar quiero mostrarles mi antigua mesa, la cual me acompañó durante varios años y con la que compartí hermosos momentos en familia. Era linda y de buena calidad, pero muy grande para el espacio de comedor y no combinaba con el resto de la decoración de mi hogar. Así que quiero compartirles con mucho cariño este nuevo cambio porque ustedes son mis amigas e invitadas especiales y siempre me acompañan a decorar mi casa. Después de varios meses, al fin encontré la mesa perfecta para este espacio. Cumple justo con las especificaciones que había estado buscando. Es de madera y de forma rectangular con un lindo estilo farmhouse. Y para complementar, adquirí estas bonitas sillas tapizadas de lino. Así que de ahora en adelante les estaré compartiendo más videos y podrán acompañarme a decorar un rinconcito más de mi hogar. También les quiero adelantar que poco a poco iré realizando varios cambios en este espacio. Tengo pensado reemplazar el espejo, agregar una plantita y sustituir las cortinas. Y ahora, iniciemos con las ideas. Primero comenzaré acomodando este bonito camino de mesa que compré en una tienda de segunda mano. Lo planché, pero este tipo de tela se arruga fácilmente, así que disculpen si en el video se ven algunas arrugas. Ahora colocaré un jarrón que también es una compra que realicé en la misma tienda. Anteriormente les compartí la transformación en el video de la decoración primaveral de mi sala. El interior lo llenaré con hojas artificiales de eucalipto y unas rosas blancas para darle frescura y delicadeza al centro de mesa. Me encantan las flores y plantas naturales, pero para arreglos y decoraciones prefiero utilizar follaje artificial porque es de poco mantenimiento y lo puedo guardar y reutilizar las veces que desee. Decidí agregar un total de 4 rosas blancas, pero se pueden realizar infinidad de combinaciones utilizando nuestro follaje favorito de temporada. A continuación pondré a un costado este tazón de cerámica que obtuve en la tienda de Dollar City. Y luego agregaré una delicada servilleta de tela con un lindo patrón. Esta también es una compra de segunda mano. Para decorarle utilizaré limones frescos. En su lugar pueden agregar alcachofas, peras, naranjas o cualquier otra fruta. Si son nuevas en el canal las invito a suscribirse para no perderse ninguno de los videos que les estaré compartiendo. Y recuerden dejar un comentario indicándome desde qué país me ven para que pueda darles la bienvenida. Y ahora las dejo con el resultado final. Segunda idea. Continuaré utilizando el camino de mesa y sobre él colocaré esta bonita tabla de picar rústica que compré en una tienda de segunda mano. Les cuento que este objeto originalmente estaba decorado con letras de madera, las cuales retiré para dejar una superficie lisa y poder utilizarla como bandeja. Encima pondré este florero tipo jarra que anteriormente era de color gris claro con el diseño de unas flores. En su interior agregaré ramas de follaje artificial llamado artemisia. Esta es una de mis plantas favoritas por la tonalidad verde claro de sus hojas. A un lado acomodaré esta servilleta que pertenecía al mismo juego de la que les mostré anteriormente. Y sobre ella cuatro platos que compré en la tienda de Dollar City. Los agruparé en una pequeña torre y para terminar agregaré un candelabro vintage que adquirí en una tienda de segunda mano. Les menciono los lugares en donde obtuve cada artículo porque en los comentarios ustedes siempre me piden que se los indique. Y ahora las dejo con el resultado final. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la siguiente idea decidí retirar el camino de mesa y comenzaré colocando este jarrón grande de cerámica. El cual anteriormente era de color celeste y que renové utilizando la técnica que les compartí en el video dedicado a la transformación de jarrones. Si aún no lo han visto o desean recordarlo les dejaré el link en la cajita de descripción para que no se lo pierdan. Combinar dos jarrones con características similares pero distinto tamaño está muy en tendencia. Y ahora las dejo con el resultado final. Para la siguiente idea estaré realizando una combinación clásica para centro de mesa que consiste en colocar el jarrón de nuestra elección con un bonito follaje. Las que estoy utilizando se llaman eucalipto sidra. En total agregué tres ramas pero ustedes deciden que tan frondoso se verá este pequeño arreglo. Decidí mezclarlas con estas rosas artificiales de un aspecto seco o marchito que me recuerdan a una pintura al óleo. A mi esposo le encantaron por la apariencia tan real que tienen y esta idea fue su centro de mesa favorito. Para terminar pondré un candelabro doble con dos velas. Esta es una combinación que no pasa de moda porque es simple y elegante. Y ahora las dejo con el resultado final. ¡Suscríbete! 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 Para la siguiente idea utilizaré este trozo de madera rústica que compré en una tienda de segunda mano. Pueden conseguir piezas similares en ferreterías, ventas de manualidades o en algún taller de carpintería. La que estoy utilizando ya venía con este lindo tono y detalles en color blanco. Ahora pondré en el centro un anillo para servilleta el cual me ayudará a dar altura a esta vela de pilar. A continuación agregaré una segunda y una tercera a los lados, dejando un espacio aproximado de 10 centímetros entre cada una de ellas. Y del lado opuesto repetiré lo mismo. Para terminar, adornaré la madera con ramas de follaje artificial. Para esto no hay un orden en específico. Lo importante es que se diviertan y dejen fluir su creatividad dándole un toque personal a su decoración. Si llegaron hasta aquí, por favor coloquen el emoji de un jarrón. Y no olviden contarme cuál fue la idea que más les gustó. También me gustaría saber si desean una segunda parte de este video. Así me ayudarán a decidir los próximos temas que les estaré compartiendo. Y ahora las dejo con el resultado final. Tienes el poder de crear la vida de tus sueños. Gracias por haberme acompañado hasta el final. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Decora conmigo! ¡Decora conmigo! ¡Decora conmigo! ¡Gracias!